¡Hola, hola! ¿Cómo están? Miren, aquí estoy con este video espontáneo desde el CELU Mostrándoles un poquito cómo está el nublado hoy día Ha estado lloviendo durante dos días y medio, seguido, sin parar Recién ahora se paró un ratito Yo creo que ya paró, ya no va a llover más Y bueno, aquí estoy en este video nublado Les abierto mis fachas Estoy como me levanté Me estoy por meter a bañar en un ratito Y nada, debo tener unas ojeras que me llegan al piso Es que ayer fue el cumpleaños de mi esposo Y vino mi familia a comer pizzas Así que nos quedamos hasta bien tarde, ayer jueves Y nada, tengo muchos sueños No tengo una gota de maquillaje ni nada Pero bueno, así soy cuando no tengo maquillaje y estoy cansada Yo sé que todas tenemos esos días y a mí no me molesta salir sin la cámara Así es que Les quería comentar una experiencia Que yo sé que les va a ayudar a muchas Como yo aprendí esa experiencia Un error mío Y con mamá Que bueno, les cuento más o menos cómo pasó Harán unos meses atrás No sé exactamente, quizá unos cinco meses atrás Sofía estaba por cumplir o acababa de cumplir cuatro añitos Y ella estaba por esa etapa Que yo me imagino que las mamás me van a escuchar Y me van a decir Ah, sí, la etapa esa La etapa de cuando los niños se hacen los sordos Suena feo decir eso Pero si se hacen los sordos Se hacen los que no te escuchan No te prestan ni la más mínima atención cuando le hablas en algo Y bueno, ella estaba en esa De que Yo la Ella estaba jugando y la llamaba para llamar O algo de Sofía Vamos a comer Y no me contestaba Dos minutos después No me contestaba Tres minutos, cinco minutos después Me ignoraba completamente Hasta que yo iba Y le decía Sofía No me escuchás que te estoy llamando Te estoy diciendo que vamos a comer Y bueno Y ahí íbamos Y comíamos Y hasta que me sacaba Y yo decía ¿Qué le pasa a esta niña? Y llegó un momento que dije Bueno, aquí es una etapa Ya se lo va a pasar No, no se le terminara de pasar nunca Y no Aclaro algo No tiene problemas de audición ella para nada Ella escucha perfectamente bien Es una etapa Como les digo Que pasa a los niños Pero ella le duró bastante Creo que un mes le duró Y Realmente duran unas semanas esas cosas Y se les van Bueno, la cosa que Llegó un momento Que yo estaba hablando con ella Y Y yo Le dije algo No me acuerdo bien Cómo fue la conversación Pero ella me dijo Que no me escuchaba Y yo le dije ¿Cómo que no me escuchas? Si me estás contestando Me dice No, porque mis oídos están enfermitos Me dijo Entonces cuando me dijo eso Yo tardé unos segundos En Entender por qué Lo había dicho Y caí en cuenta De que Ah, claro Que ella piensa eso Si yo constantemente Le estoy diciendo Que no me escucha Y le digo No me escuchas No me escuchas No me escuchas Y Ella llegó un momento Que se la había empezado a creer De que ella no escuchaba Que ella tenía un problema Para escuchar Entonces Yo Se me cayó el mundo Yo me sentí re mal Este Yo creo que Me acuerdo Que hasta casi Me tuve contenedor Porque me dieron ganas De llorar Adelante de ellas Y bueno Le hablé Le dije Muy muy en claro Y le dije Mira Vos no tenés ningún problema Para escuchar Tus oídos están saludables No tienen nada malo Es la mamá Que se había equivocado Y bueno Le pedí perdón Porque yo me había equivocado Diciéndole esas cosas Que no tenía que haberle dicho Y Ella me perdonó Y lo entendió De que sus oídos estaban bien Y todo Pero Me tocó Hacerla creerlo Y ahora Quedaba enmendar Mi error Revertir Lo que yo había causado en ella Y bueno La única manera De revertir Un Un acto constante Es Hacer otro acto constante Que sea lo contrario ¿Verdad? Así es que Comencé Cada vez que la llamaba Y ella no me quería escuchar Yo iba O le tocaba el hombro Y le hacía que me viera Y le digo Mi amor Vamos a comer Es hora de ir a comer O sea Le llamaba la atención De otra manera Y no Hablándola de lejos O mirándola de acá Que estaba sentada al piso Vamos a comer Sino iba Y le hablaba la cara Me agachaba al piso Y le hablaba la cara Entonces Este O iba y le hacía cosquillas Y cuando se empezaba Le decía Que vamos a comer Cosas así Y Cuando me hacía caso Le decía Que lindo Que me escuchaste Que me hiciste caso Que me obedeciste Me encanta Cuando me contestas Cosas así Entonces Ella como que Se fue olvidando De esa etapa De que La voy a ignorar De mi mamá Y empezó a estar Todo bien Pero Es algo que Yo creo que Muchas les ha pasado Y quizás no saben O quizás si saben Y lo aprendieron Gracias a Dios Por eso Pero Es increíble Como Ellos Obviamente Ellos son nuestros hijos Son unas criaturitas Que dependen 100% De nosotros Y todo lo que le digamos Se lo van a creer Todo lo que le hagamos Experimentar Ellos Lo van a dejar grabado En su mente En su corazón En sus experiencias Y tenemos que tener Tanto cuidado Con eso Yo me imagino Cuantas cosas Nosotros de adultos Tenemos que nos hayan Dicho nuestros padres Estoy viendo las arditas En el árbol Que nos hayan Dicho nuestros padres Desde pequeños Constantemente Si al día de hoy Tenemos que estar lidiando Con esas cosas Y no sabemos Que son de eso No sabemos Que son fruto De esas cosas Así que no basta Con dar una buena educación Con darle ropa Y alimento Y un techo Para nuestros hijos O jugar con ellos Y mostrarles nuestro amor Ahí están Las mínimas cosas Es como dice El título del video Los niños son esponjas Y no solo absorben Las cosas grandes Sino hasta las mínimas Y las gotitas También las absorben Y esas gotitas Se van acumulando Y se van haciendo Una buena cantidad De líquido De experiencias Que ellos pasan Y después Hacen algo En su vida En la vida Cuando ya van creciendo De adultos Adolescentes también Y yo conozco Una persona Que tiene un hijo De nueve meses Creo o diez Y ese bebito Cada vez que empieza A llorar La madre le dice Cállese Ella lo ama Lo trata re bien Lo Son buenos papás Pero Constantemente Tiene la costumbre Decir Ay cállese 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 Le dice Y yo digo Primero que no entiende Lo que significa Pero apenas entiende Lo que significa Y lo va a entender De que De pequeño Le estuvieron Diciendo que se callara Ese niño va a tener Un trauma De que le dijeron Que se callara Y que se callara Y no va a querer Hablarte el resto de la vida Nunca te va a contar Sus cosas Quizás no estoy exagerando Pero es para Exponer mi punto Y yo si La verdad que Tenemos una responsabilidad Muy grande Nosotros No solo en Como le hablamos Sino lo que le decimos Si es verdad o no Si estamos exagerando O no Y aprovechar No solo de Tener cuidado En lo que decimos Sino aprovechar De que lo que Nosotros le decimos A nuestros hijos Ellos se lo van a creer O sea Suena feo eso Pero Es una linda manera De De Ayudarle con su Con su Como le dicen en español Con su Su autoestima Decirle que es hermosa Que es súper inteligente Cada vez que haga algo Decirle Yo sabía Que lo ibas a lograr Siempre sabes hacer bien Las cosas Y si no Estás tratando Lo importante es que trates Y que hagas lo mejor Que puedes Eres una niña generosa Eres una buena amiga Eres muy obediente Aprendes rápido Sabes tantas cosas Amas mucho a Dios Un montón de cosas lindas Que le podemos sembrar A nuestros hijos Y ellos las van a ir cosechando En el resto de su vida Es algo Maravilloso Es casi como una Como un milagro Es una bendición de Dios Poder hacer eso Con una persona Y Tienen tanto cuidado No desahogar Nuestras tensiones Nuestros Nuestros malos humores Nuestras Frustraciones Y todas esas cosas Nuestros hijos No aprovechar Ni De esa autoridad Que tenemos O que ellos Dependen de nosotros Para No les queda otra Que aguantarme Digamos Como madre Y son errores Que a veces nosotros Cometemos De padre Nadie nos dio Manual De como ser mamá y papá Pero vamos aprendiendo En el camino Y hay que Hacer lo mejor Que podemos Lo mejor Que podemos Siempre Bueno Esa es la corta reflexión No quiero hacer el video Eterno tampoco Que quería compartirles Si alguno tiene alguna Experiencia parecida Me la puede compartir En un comentario Yo sé que La vamos a apreciar Todos los que la leamos Porque estamos aprendiendo Todos juntos Aquí en la marcha Y Nada Gracias por haberme Escuchado Cualquier Consulta O pregunta O lo que sea O sugerencia Me la pueden dejar saber En un comentario Aquí abajito Que yo las voy a responder Les mando Un beso gigante Y nos vemos En la próxima Bye bye Buen fin de semana Chau chau Dios los bendiga